El trabaja duro para que ya no le falte nada Es unido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las parduras lo esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión te congeló Y ella quisiera decirte, y ella te quiere decir Que se falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que huele de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirte, y ella te quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Y yo te digo, le falta cariño y amor Oye, te ruda y pasión Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Tú tienes que cuidar esa rosa Oye, pana, te lo digo yo Ya se falta un beso, que le hace falta amor Pero que besa la brasa, le siente la cariño, la papúchale Y si no puede, lo hago yo Ya se falta un beso, que le hace falta amor Y dale amor Porque si no, le doy yo Y goce en la noche Te lo dice Dona noche Vaya Dale talugia Pero que dame talugia Rosaronena Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Ay, dale calor Mira en la noche Hasta que salga el sol Ya se falta un beso, que le hace falta amor Ay, si llenarle de amor y ternura Eso sí que es pasión Ya se falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le haga detalles, que le hable de amor Ya se falta un beso, que le hace falta amor ¡Saludosura! Saludosura Zabudosura 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 rage